¿Cómo se puede decir que los nacionales del vecino país con su migración están contribuyendo al desarrollo de República Dominicana? Es un despropósito que no se corresponde con la realidad. Que solo se puede decir, solo se puede plantear cuando hay una mente detrás de que no ve con ningún tipo de problema o que no siente ese apuro, ese imperativo de urgencia de que bueno, la demografía, mire, aquí en 20, 25 años, más o menos, tendremos una presencia del vecino país equiparable en grado representativo a la Dominicana. ¿Eso es cuestionable? No. La persona que dijo eso es Franklin García Fermín, que es el actual ministro de Ciencia o Educación Superior y Ciencia. El señor, repito, Franklin García Fermín. Y esto es preocupante, porque una persona que piensa así vería con muy buenos ojos que en los libros de texto se suplante o se ocupe una parte súper importante de los mismos en una especie de reconversión histórica al más puro estilo de una especie de Aus Heimer historiográfico, en donde se borren las distintas gestas que ayudaron a construir lo que hoy conocemos como República Dominicana. Una persona que diga eso no tiene el más mínimo problema en permitir que se dé eso en nuestros libros, para que en efecto nuestros estudiantes vean a los congéneres del vecino país como gente, digamos, que no representa la más mínima amenaza. Naturalmente, habrá nacionales de la vecina nación que verán con muy buenos ojos el desarrollo de República Dominicana siendo República Dominicana. Yo nunca voy a olvidar un video que yo vi de un activista del país de al lado diciendo que dondequiera que se vea un dominicano en las calles de esa nación, había que quitarlo del medio, había que separarle el cuello del resto del cuerpo, había que aniquilarlo. Y un haitiano le responde a ese activista, yo no voy a finiquitar ningún dominicano, porque cuando yo tengo hambre yo voy a la frontera y en la frontera yo consigo la comida que no me das tú. Ese es un nacional haitiano agradecido. Pero también en una ocasión vi a un nacional haitiano que dijo, pero para qué yo quiero que más gente de mi país vaya a República Dominicana, para convertir República Dominicana en lo que hoy día es Haití. No, no, tenemos que quedarnos aquí. Oigan qué planteamiento. Entonces, si un haitiano logró conceptualizar eso, significa entonces que el entendimiento no está perdido. Lo que tenemos que procurar hacer es amplificar ese tipo de cosmovisiones para abordar desde allá esta problemática, que en parte viene porque hay mucha gente que llega de aquel lado pensando que esto le pertenece, pensando que se trata de un robo histórico. Sobre todo cuando suelte, queriendo darle la espalda a la responsabilidad social que acarrea esa pobreza, lo que hace es que de manera cómoda e injusta le tira o le carga el dado a República Dominicana. Y nuestros políticos, con un negocio de la venta de visas de aquel lado en el consulado, en tres meses se vendieron 27 mil visas. ¿Ustedes saben cuánto yo lo calculé? Lo calculé a 500 dólares a la tasa actual del dólar. Y esas 27 mil visas hacen en pesos dominicanos, cuando usted dice 27 mil por 500, por 56.5, hacen alrededor de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos recaudados en tres meses a través de la venta de visas en Haití. Ese asunto no solo es corrupción, porque es evidente que estamos ante una paga de favores de campaña. Ese asunto es también desmoralizante. Y cuando el haitiano tiene conciencia de eso, se siente convalidado para reclamarle al dominicano, porque ya ve que el dominicano está haciendo negocio con eso. Pero en esa misma línea, la comunidad internacional, cuando ve que desde República Dominicana la clase política está haciendo negocio con el tema de los pisados, ¿saben qué? ¿Por qué? Entienden, y hay que decirlo justamente, que no tenemos moral a reclamarle absolutamente nada. Porque entonces, sienten que nosotros somos como un igual en ese sentido. Tú también te estás lucrando de la pobreza de ese país. ¡Cállate! No tienes derecho a hablar. Esas son las consecuencias morales que de manera directa impactan en el juego político. Entonces, Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la AMESIC, como le llaman a eso, ¿de qué desarrollo tú me hablas? Y te hablo de tú a tú porque tú eres un intelectual de este país, perfecto, yo no pongo en duda de eso. Ahora, ¿de qué desarrollo, hijo mío, tú me hablas? Si estamos hablando de una nación culturalmente atrasada. Y para que no digan que quiero vender a República Dominicana como una nación más... No, 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 no. La nación culturalmente más atrasada del continente. Quizás la nación culturalmente más atrasada del hemisferio. ¿Cómo puede aportar al desarrollo cultural de República Dominicana una nación en esas condiciones? Espero por tu respuesta. Pero me temo que me quedaré sin escuchar absolutamente nada al respecto. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Bueno, y cuando ya todo el mundo se había olvidado de ese caso de la empleada de la ferretería de la Duarte que le quitó la vida a su patrón, ¿verdad? Hay que decir, la ferretería que era propiedad de los chinos. Sí, sí. Bueno, realmente que la víctima, la nacionalidad de la víctima no debe ser una diferencia. Pero sí, realmente era chino. Lo es, lo es aquí en este caso porque, bien, reapareció y reapareció no en Haití ni en un campo que fue lo primero que pensé cuando me dijeron que apareció la que mató al chino. Pensé que había aparecido en un campo de aquí o lo más lejano en Haití, pero apareció en España. Sí, yo pensé que era en un zafacón que la habían encontrado, pero afortunadamente no. ¿Por la identidad de sus patrones? No. ¿Qué dices que no es irrelevante? No, por la reacción que los familiares pueden tener cuando ocurre algo tan desproporcionado como eso. No, pero aquí eso ocurre a diario. Dijiste eso porque se te fue el asunto del temor a la sociedad china. No, no, si fuera porque chino hubiese dicho que apareció en un picapollo. Ah, ya, está bien. O en un chofán, pero no, no es por eso. Bueno, apareció en España, señores, pero lo más intrigante es cómo llegó a España. Y ahora con estos casos de la operación Halcón y todo eso, donde se descubrió la organización que le quita ficha a la gente para que pueda viajar. Lo más intrigante es cómo fue que ella tuvo recursos para irse a España y no para borrarse la ficha por haber matado al chino. Bien. Eso es lo más intrigante. Aquí hay que también, ella usó documentos falsos para llegar a Colombia. Fue mucho más que eso lo que ella hizo. ¿Quieres que te narres un poco acerca de cómo ella hizo ese viaje? No, no, yo quiero hablar. Ah, ok. Yo quiero hablar, yo creo que tú me dejes hablar. Inténtalo. Es muy difícil, ¿verdad? Inténtalo. Bien. Se está hablando mucho de la operación Halcón, ¿verdad? Donde los narcotraficantes utilizan esas redes para poder quitarse las fichas y viajar a países. Países que son muy exigentes con ese tipo de cosas. Como por ejemplo España. Donde la Jota, en una llamada telefónica, mostró esa carta diciendo, esta es la prueba, que yo soy inocente y yo no tengo antecedentes penales. Bien. Se descubrió que mediante esta organización, ese tipo de criminales se borran esas fichas. Ahora, con lo de esta muchacha, Frangelis Furcar, acusada de matar a su patrón, tomó, pudo obtener documentos falsos. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber otra operación Falcón y que debe haber mucha gente siendo investigada ahora mismo en la Junta Central Electoral. Que no por este caso, queda en evidencia de que también hay una red ahí criminal que da documentos falsos a las personas. No por este caso, sino por todos los casos que hemos tenido desde Figueroa Agosto, por ejemplo, que yo recuerde. Que tenía como tres identidades diferentes. Siete identidades y una de esas identidades era del DNI. Bien. Así que, atención. Yo espero entonces que traten de investigar la red que está dándole documentos falsos a las personas para que puedan salir del país. Entonces, ahora sí, amigo, díganos la ruta que utilizó. ¿Ya está conforme con lo que dijiste? Sí, ya puedo. Seguro, seguro. Yo puedo esperar un rato más. Ya, te comportaste muy bien. Dime la ruta que usó esta muchacha para poder llegar a España. No, no, no es solamente la ruta. Esto está muy bueno, mira. Primero, estamos hablando de que se ocultó 41 días, ¿verdad? Supongo que el tiempo que usó para hacer una colecta entre los amigos y familiares, porque lo que viene tiene que haber salido muy caro. Se traslada a Colombia con documentación falsa. Y estamos hablando de que documento falso no es una falsificación de un acta de nacimiento o de un título de nacionalidad. Estamos hablando de pasaporte y otro tipo de documento especializado que, ¿verdad? Que tiene que ser convincente. Déjame ir haciendo los cálculos, tira. Ok, en Colombia, eso, ¿verdad? Se movió el 2 de agosto hacia Sao Pablo, Brasil. En Sao Pablo tuvo unos cinco días y el 7 del mismo agosto del 2022, ¿verdad? Se traslada de Sao Pablo hacia Doha o Doha en Qatar. La verdad que no sé cómo se debería pronunciar que sea Doha en Qatar. Luego viaja a Barcelona, pero viaja vía París, Francia. O sea que ella se ha gastado un dinero. ¿Eso escala en París? Exacto, con escala en París y todo. Sí, pero fue de un... Sí, pero fue de un...